¡Suscríbete al canal! Es un serum iluminador especialmente recomendado para la noche No para la noche para antes de dormir, sino para maquillarte cuando vas a salir de noche Es una cosa un poco curiosa, pero es lo que pone aquí detrás Fórmula exclusiva, rica en un elegante elixir plateado que aportan luminosidad y toques de luz precisos al rostro La piel recupera un aspecto radiante adecuado para las noches más importantes Aplicar por la noche después de limpiar el rostro, cuello y escote Ideal antes y después de la aplicación del maquillaje Yo no lo he utilizado especialmente para salir de noche Simplemente me lo he aplicado antes de maquillarme Yo por las noches después de seguir mi rutina facial Lo que hago es aplicarme mi serum minimizador de poros De todos modos tenéis mi rutina facial diaria y nocturna ya subida en el canal Que os dejaré el vídeo por aquí y en la cajita de información Por si me veis desde una tablet o desde un móvil Pero bueno, eso, yo utilizo otro serum para la noche Este serum lo estoy utilizando por el día antes de maquillarme No siempre, pero a veces Si me maquillo por la noche porque durante el día no me he maquillado Y voy a salir a la noche también me lo aplico Pero nunca me lo aplico para irme a dormir Si no antes de maquillarme Yo realmente tampoco he notado nada especial Hoy lo llevo y tampoco noto una piel luminosa Ni especialmente brillante Ni nada Tampoco lo he utilizado muchas veces Lo habré utilizado unas 5 o 6 veces por ahí Entonces quizá es que No le he pillado el truquillo Es que igual hay que aplicar más Menos, no lo sé Pero yo por el momento tampoco es un serum Al que le esté cogiendo Mucho cariño, la verdad Trae 30ml y solo costaba 4€ Creo que estaba en oferta Por eso lo cogí Simplemente por probar Porque dije, oye, por 4€ si va bien Pues, oye Un rostro luminoso al final pues Es muy bonito Y si queda bien, pues oye Mira, por 4€ sería una buena inversión De momento ya os digo que Ni fue ni fa Tampoco es que he utilizado, ya os digo Mucha cantidad Veis que lo tengo por ahí Pues eso, unas 5 aplicaciones más o menos Y pues bueno Yo os iré contando Lo sacaré o en productos terminados O en no volvería a comprar O en más por menos O quien sabe Lo que me deparará Este serum Pero yo os contaré, ya sabéis Y la otra cosita que cogí en Kiko Fue uno de los labiales De esta gama Rock Idol No tengo ni idea De si son una colección Si son una gama Fija Si simplemente Han sido una edición limitada Es que no tengo Ni la menor idea Yo cuando pagué el serum Me lo encontré al lado de la caja Y pequé Pequé porque las cosas De al lado de la caja Están puestas ahí Para eso No piquéis como yo No piquéis Pero Llegué, lo vi El tono me pareció muy bonito Y lo cogí Me cogí este Obviamente Es un tono muy yo Es el número 06 Y tiene este formato Jumbo De estos que se van sacando Desde aquí abajo Y va saliendo la barrita Por arriba Tiene un tono muy bonito Es este color de aquí Y bueno Pues ya veis que es un tono rosa Para mi gusto Precioso Me gusta mucho la textura del labial Porque es bastante curiosa El labial se desliza Muy muy bien por la piel Pero sin embargo No tiene un acabado jugoso Tiene un acabado Más bien mate Pero sin ese efecto Seco Que dejan los labiales mate Que a veces cuesta un poquito Arrastrarlos Para nada Es como Terciopelo al arrastrarlo No brilla Pero no es seco No sé La verdad es que me gusta mucho El acabado que tiene Me parece un labial Muy bonito Y no descarto Hacerme con algún tono más Por eso Porque me gusta mucho El acabado Y la comodidad De llevarlo en el labio Tampoco me fijé mucho En los otros tonos Porque sinceramente Según vi este Se me fueron los ojos Pero sé que había un rojito Creo que había uno Que tiraba un poquito Más a coral No sé Sé que había otros tonos diferentes Pero bueno Yo el que me compré Es este Porque es el que Me llamó la atención Cuesta 6,90 No sé si os lo he dicho Y la verdad es que De momento me gusta Me está gustando bastante Y bueno No es que vaya a ir a Kiko Especialmente Para comprarme esto Pero si voy Y siguen estando allí Pues probablemente Eche un ojo A otros tonos Porque la verdad es que me ha gustado Otra cosita que compré Y que realmente No pretendía enseñaros Pero he sentido La necesidad de hacerlo Son las toallitas de Primark Son nuevas Es un nuevo formato Y bueno Por lo que yo Veo y noto Es una nueva formulación Algo así Hay varios Tipos diferentes Yo cogí estas Que son para piel normal Y mixta Y bueno Pone que tiene una fragancia Suave Que tienen vitamina E Para ayudar a nutrir la piel Bueno Que están testadas dermatológicamente Yo las cogí Por 1,50€ las dos O sea 50 toallitas 25 en cada paquete Por 1,50€ Creo que exactamente Igual que antes Y las cogí sin mucha esperanza Simplemente pues Para retirarme los swatches Y así Pensando que van a ser Muy parecidas a las anteriores Que yo solía coger Las blancas o las rosas Pero la verdad es que Me han sorprendido Súper, súper gratamente Tienen un olor Riquísimo O sea Riquísimo Dejan la zona Súper hidratada Muy suavecita Y retiran bastante bien Los swatches Y demás Para la cara No las he probado Y si las he probado No lo recuerdo Pero para los swatches Me encantan Porque las blancas Y las rositas A ver Para los swatches Y por el dinero que costaban Estaban bien Pero yo cuando ya me limpiaba Muchos swatches Me terminaban incluso Irritando un poquito la piel Porque eran un pelín secas Un poquito ásperas Estas son súper, súper nutritivas Como muy hidratantes Y te dejan la piel Más suave Que antes de empezar A hacerte los swatches Así que la verdad es que Me gustan mucho Y el olor que tienen Me encanta Es un olor Como a limpio Pero como a cremita No sé Me gusta muchísimo el olor Así que vamos No descarto para nada Volverme a hacer Con dos o tres paquetitos Cuando pase por Prima Porque para los swatches Y cosas así Me van súper bien Para retirarme la base Cuando me la pongo aquí Bueno para todos Que me parecen súper prácticas Súper bien de precio Y creo que en la calidad Han mejorado muchísimo Así que Aunque cuando las compré No pretendía enseñaroslas Os las enseño Porque me han gustado mucho Y bueno pues No es una buena opción Y pues bueno Para recomendaroslas Si pasáis por Prima Que las probéis Otra cosita Con la que he pecado Este mes Y que realmente No pensaba comprar Son dos productos De Mary Kay No pensaba hacerme con ellos Porque son productos Bastante caros Pero se me presentó La oportunidad De adquirirlos Con un descuento Y la verdad es que No me lo pensé El primero de ellos Y el que yo tenía Súper claro Es el desmaquillante De ojos Ya que había habido Muy buenas críticas Sobre él Y bueno pues La verdad es que Tenía bastante curiosidad Por probarlo Ya os digo Que no pensaba Y que es bastante caro Porque bueno Este bote De 110 mililitros Cuesta 18 euros Que se dice pronto Es prácticamente Un labial de MAC Y me parece Muy 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 caro Pero bueno Ya os digo Con el descuento La verdad es que Se quedaba bastante bien De precio Dentro de lo que cabe Y no me pude resistir A probarlo Veis que no lo he utilizado Mucho Pero si lo suficiente Para saber que Me encanta Yo creo Que es mi Desmaquillante Favorito Y por hoy Me gusta muchísimo Porque Retira todo el maquillaje Perfectamente Sin dejar la zona Para nada grasa Y al contrario La deja como nutrida La verdad es que Me gusta muchísimo 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 Pero bueno Creo que no repetiré con él A no ser que Vuelva a tener una oportunidad Como esta Porque considero Que el precio Es desorbitado Creo que tengo Bifásicos para ojos Que me hacen el apaño Perfectamente Perfectamente Y cuestan Es que 10 veces menos Si no 10 9 9 veces menos Es que Me parece Muy caro Muy caro Pero bueno La verdad es que Está muy bien Pero no creo Que como para pagar 18 euros por él Así que Si no vuelvo a encontrar Ninguna oferta Lo utilizaré a cuenta gotas Y me despediré de él Para siempre Y el otro producto De Mary Kay Que yo ni siquiera conocía Pero que me creó Muchísima Muchísima curiosidad Es el kit De dermabrasión Bueno Se lo cogió Una compañera mía Y bueno Ya empecé Ponía que era Para las líneas de expresión Yo tengo bastante complejo Con las líneas de la frente Porque tengo mucha manía De maquillarme así De gesticular mucho así Y se me notan mucho Estas marcas de aquí Y bueno En el catálogo dice Que lucha contra las finas líneas Y arrugas Que afina los poros Y que consigue una piel suave De manera inmediata Así que bueno Como para mí Mi mayor problema Son las ojeras Las arruguitas de aquí Y los poros abiertos Cuando dijo que luchaba Contra las finas líneas Y los poros Dije Lo tengo que probar Es muy 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 caro Cuesta 58 euros 58 euros Pero ya os digo Que bueno Con el descuento Se quedaba en 40 Una cosa así Me pareció muy caro Pero dije Bueno una vez en la vida Es una vez en la vida Así que lo compré Viene presentado así Aquí viene un libro De instrucciones Y bueno Bueno un libro Un folletito de instrucciones Y simplemente Lo que hay que hacer Es lavarse la cara Con este producto Es decir Mojas la cara Coges un poquito De este producto Y lo vas masajeando Por el rostro Es como Son cristalitos muy finos Lo vas masajeando Por el rostro Te aclaras bien Y después te aplicas Este especie de serum O bueno Una especie de crema hidratante O así Para después de haberte hecho La exfoliación O la microdermabrasión Con este producto Se supone que hay que utilizarlo Entre una y dos veces por semana Por lo que tengo entendido Y pone que Mejora la textura de la piel En un 85% Que reduce las líneas En un 73% Y que disimula los poros O que minimiza más bien Los poros En un 71% La verdad es que Me está gustando mucho Si que me noto la piel Mejor Más bonita Pero ostras Son 58 euros No puedo decir Que no repetiré con él No lo puedo decir Así como con el desmaquillante De ojos Ya os digo Que si no encuentro Una buena oferta No voy a repetir Porque tengo otras alternativas Más baratas Con este set No os puedo decir Que no voy a repetir Porque no he probado De momento nada Que me deje la piel Tan suave Entonces Tan suave Tan No se Me noto la piel Bastante mejor Hombre voy maquillada Y no Pero si me noto Los coros de aquí Más cerraditos No se La verdad es que Me noto la piel Mejor Me lo pensaré muy mucho Porque es muy caro Pero bueno Ahí está Lo pensaré La verdad es que Son dos productos Que me han encantado Y si que conocí a Mary Kay En el tema maquillaje Y tampoco me apasiona mucho Pero lo que es En cuidados O si bueno En tratamientos o así La verdad es que Me está gustando bastante Lo que voy probando hasta ahora He probado alguna cosilla más Lo de los labios de seda Bueno He probado más productos Aunque yo no los tengo Y la verdad es que Me gustan Me gustan Así que tengo que decir Que bueno Que aunque Como os digo Que aunque en el tema color No me entusiasme En el tema tratamiento Me está gustando bastante Y bueno Las últimas compritas Que os voy a enseñar Son de Sephora Sabéis que En el mes de marzo Hemos tenido bastantes descuentos Del 20 y del 25 Depende del importe De la compra Y bueno Si superabas El importe de 100 euros Optabas al descuento Del 25% Así que yo me junté Con una compañera de trabajo Para llegar a los 100 Y así poder optar Al 25% Y a eso hay que añadirle El descuento de personal Así que la verdad es que Se me quedaron bastante bien Las cosas La primera cosita Que compré Ya por la que yo iba Como loca Es la Chocolate Bar De Too Faced Es una paleta Que bueno Ya habéis visto un montón De veces supongo Por Youtube Porque la verdad es que Está muy 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 de moda Y yo en un principio La verdad es que No pensé en comprármela Porque tengo muchas paletas Con tonos nudes O sea Tengo las 3 Naked Y la Naked Basics Tengo la Nude De NYX Tengo La Auna Turel La Uso Especial De De Sleek Tengo la 28 Neutros Es que tengo Miles de paletas nudes Y realmente No la necesitaba Pero lo de siempre Lo de siempre Puro capricho La empecé a ver por Youtube Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y al final Dije mira Es una buena oportunidad Es una buena oferta La del 25% Más el 15% De personal Así que terminé Comprándola Bueno Es esta paletita de aquí Ya os digo La habéis visto un montón de veces Viene con Con este Librito Bueno Folletito Con 3 looks posibles Cómo hacerlos Aunque la verdad es que Yo nunca le he presto Demasiada atención Quizá debería Prestarle un poquito más Y la paleta es esta Se abre con imán Lleva un plasticito Con el nombre de las sombras Un espejito El olor es una auténtica pasada Todo el mundo decía Que olía muchísimo a chocolate Y yo decía Bueno no será para tanto Cuando la compré Dije Oh my god Es exagerado Lo que huele a chocolate Me encanta Me encanta Me parece una paleta preciosa Y la verdad es que La estoy utilizando Todos los días Desde que la tengo La he utilizado todos los días Siempre que me he aplicado sombra He utilizado la Chocolate Bar Así que la verdad es Es que bueno Creo que de momento La compra La estoy ¿Cómo se dice? Le estoy sacando partido Vamos He invertido el dinero Bien invertido Tiene un precio Lo tengo por aquí Tiene un precio De 44,90 La verdad es que Se me quedó súper bien De precio Con los dos descuentos Se me quedó En unos 28 euros Y jolín De una paleta de 45 A una paleta de 28 La verdad es que Es que no podía Dejarlo pasar No podía dejarlo pasar Y bueno Me la compré Considero que por 28 euros Es una inversión Fantástica Fantástica Por 45 También me parece Que merece la pena Comprarla Pero bueno Ya por 28 Es que no la podía dejar ahí Así que bueno Esta es otra de las compridas De este mes Estoy utilizando muchísimo Esta sombra de aquí Estas dos Esta Esta y esta Bueno es que es una paleta Que me está encantando Por supuesto Esta para iluminar Os puedo hacer Si os apetece Un vídeo más en profundidad Con un look Lo que sea Últimamente Durante este mes Y os digo Que lo he utilizado mucho Entonces En muchos vídeos Hago algo con un look Que me he hecho Con esta paleta Y en varias fotos De Instagram también Y me habéis dicho Muchas veces Que por favor Recree ese look En el segundo Get ready with me Que he grabado para el canal Me maquillo con esa paleta Y hago ese look Pero no lo explico Porque ya sabéis Que en los get ready Pues simplemente hay música Así que bueno Si ahí no os parece Que se ve bien Y queréis que repita el look O lo que sea Pues me lo decís Y grabaré un look Con ella Para que veáis El look Que yo más me estoy haciendo Con esta paleta Que no es el de hoy Aunque hoy también la he utilizado Y bueno Sobre esta paleta Poco más tengo que decir Porque probablemente Estéis hartas de verla Y más de la mitad De las personas Que me estéis viendo Ya la tendréis Otra cosilla que cogí en Sephora Es este bifásico para ojos La verdad es que es un bifásico Que me encanta Y bueno Aprovechando el descuento Decidí cogerlo Y he cogido el tamaño nuevo El más grande que hay Antes había un tamaño De 50 mililitros Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que era uno De 50 mililitros Que costaba unos 3 o 4 euros Y el siguiente Que creo que era de 125 Y costaba unos 6 euros Ahora han sacado este Que tiene 200 mililitros Y creo que cuesta 9,90 No estoy segura Porque aquí hay otra cosa De 8,90 Que yo creo que fue uno De los labiales Que se cogió mi compañera Entonces yo creo Que este Tiene que ser el bifásico A ver si por el código de barras 9071 9071 Sí 9,90 Trae 200 mililitros Y es lo que os decía antes Y es lo que os decía antes El Mary Kay por ejemplo Me gusta mucho Pero son 110 mililitros Por 18 euros Es que cuesta prácticamente El doble que este Y trae casi la mitad De producto Entonces Es que con dos botes De estos He pagado este Realmente Y tengo 400 mililitros Y en este tendría 110 Así que por eso os digo Que no creo que repita Porque poniéndolo en una balanza Este sale mucho más a cuenta Aunque deje la zona Un pelín más grasa Pero bueno Lo cogí ya os digo 9,90 Menos el descuento Menos el otro descuento Se quedaba súper bien Y aproveché para cogerlo Porque el mío de 125 mililitros Estaba ya En las últimas Así que este es otro De los productos Que cogí ese día Y otro día Aprovechando que en Sephora Había también un descuento Y que tenía que comprar un regalo Yo ir a comprar un regalo Y no comprarme nada para mí No lo concibo Así que volví a pecar Y en esta ocasión Me compré este colorete de Nash Los coloretes de Nash Tienen un precio De 32,50 Y bueno Pues me hicieron el descuento del 20 Que no sé en cuánto se quedará Pero bueno Os hacéis una idea Me compré el colorete Outlaw O Outlaw O no sé cómo se pronunciará Que es un colorete La verdad es que muy bonito Ya le había echado el ojo alguna vez Pero tampoco me había Parado mucho a toquetearlo Pero Marian Dianjoma 100 Un beso Os dejaré su canal por aquí Me mandó una foto al Whatsapp Bueno nos mandó una foto al Whatsapp De que se lo había comprado Nos lo enseñó Y ahí me terminé de encaprichar de él Así que bueno Pues cuando fui Lo compré En el Sephora de Gran Vía Tampoco hay muchos coloretes Para elegir Y la mayoría ya los tengo Así que me hice con este Pues eso Porque me había gustado bastante Es un colorete muy bonito Muy muy bonito Y no dudé en llevármelo La verdad es que los coloretes de Nars Son mis favoritos Y aunque es cierto que son bastante caros Cuando hay promociones y ofertas De este estilo Merece la pena cogerlos Porque la verdad es que Se quedan muchísimo mejor de precio Y la verdad es que bueno Me parecen caros Pero creo que Merece la pena pagar lo que cuestan Porque Se lo merecen Son coloretes que realmente Están muy bien Duran muchísimo en las mejillas Son súper fáciles de trabajar Se difuminan bien Sientan preciosos Tienen colores Espectaculares Así que bueno Pues Me decidí a cogerlo Y este es el colorete Y bueno Esto es todo lo que he comprado este mes No he comprado nada más Como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que en la cajita de información Os dejo como siempre El link directo a atrás Mis redes sociales Y mi dirección de email Os dejo lo que llevo en las mejillas Y en los labios Os mando un beso Enorme No cambiéis nunca Y nos vemos muy pronto Y en el próximo vídeo Chao